...que sea diferente también para José. Buenas tardes. Hola. José, estoy todo el rato preguntándome qué te pasa. Estaba bailando, me acerco a José. José, ¿qué te pasa? Me hace reír Juan y me llora el ojo. Que se pone a llorar de la risa Juan. Es que lo miro y no sé por qué me hace reír. Me hace reír. Juan. Yo sigo sin saber por qué tampoco. Pues no. Es que yo ya he venido porque pensaba que estaba... Por la manera de braquetín y eso me hace reír. Ya está, no puedo parar. Y por eso estoy secándome de braquina. ¿Cuándo me operen y me quiten el mono de la cara? Yo es que estaba bailando y me he acercado dos veces porque digo, es que estás llorando, hombre. ¿Qué te pasa? Es que yo bailo que te tienes que dar por reír. No, bailas bien Juan. Bailas bien, bailas bien. José. La profesora de... José, 54 años. Bueno, este caballero viene con muchas ganas de cambiar esta situación de soledad.